Con Argentino oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagros, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de alumno. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de historia cruceña. Y después de un pequeño receso que tuvimos en el seguimiento de la biografía de importantes personajes de Santa Cruz. Debido a que estuvimos presentando nuestros libros en la feria del libro que vale a la redundancia. A quien felicito. Felicito porque después de muchos años vi muchísima participación de jóvenes y de niños acercando un poco a este público. Que hoy por hoy es reacio a leer debido al Facebook, al Instagram, al... En fin, todas las plataformas que nuestros hijos nos comentan y que definitivamente los ha alejado de los libros. He visto una renovación en este sentido, lo cual me ha dejado muy complacido. Amén del resultado que tuvimos como stand en la feria del libro. Dicho esto, vamos a dar inicio nuevamente a este ciclo de personalidades de nuestro territorio. Gracias a la enciclopedia que desarrolló el arquitecto Víctor Hugo Limpias. Una enciclopedia espectacular con más de 1700 biografías de personajes de Santa Cruz que creo que tenemos la obligación de dar cobertura a todos estos personajes que sin lugar a duda fueron importantes para Santa Cruz. Cada uno cimentó desde su punto de trabajo, desde el área que se dedicó a engrandecer nuestro departamento y por supuesto nuestra ciudad Santa Cruz de la Sierra. Dicho esto, damos inicio a este ciclo nuevamente. José Manuel Aponte, Saipurú, 18 de marzo de 1862, Santa Cruz de la Sierra, 22 de mayo de 1919. Abogado político y escritor. Estudió Humanidades en el Colegio de Ciencia y Artes y en 1969 ingresó a estudiar en el Instituto Libre de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, actual Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Vivió en Potosí, donde fue secretario de la prefectura y fue de partido. Literario, se inclinó al género lírico y narrativo de la tradición. Creado por Ricardo Palma, elegido diputado en 1897 y en 1898. Fue vicepresidente de la Cámara y en 1901 partió al Acre, donde logró una fortuna gracias a la goma. Actuó como teniente de la columna 6 de agosto en Puerto Alonso, lugar donde se partían los cargamentos de bolacha de goma a Estados Unidos. Fueron obligados a rendirse y cayeron prisioneros. A su vuelta fue catedrático, munícipe, magistrado y vocal de la Corte Superior de Distrito. Escribió La Revolución del Acre en 1903, Tradiciones Bolivianas en 1909 y La Batalla de Ingabi en 1911. Uno de los mejores trabajos sobre la independencia de Bolivia, por la exactitud de sus detalles, la cronología y el desarrollo de las acciones, dejó inédita una obra sobre los cruceños ilustres. Los cruceños ilustres.